Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a hacer una video de reacción porque es que Unity ha revelado hace poco como una demostración que tituló Enemies, que sería enemigos en inglés, perdón, en inglés. Y entonces lo que quieren mostrar es la potencia de cómo se pueden hacer imágenes 3D y cómo el procesamiento de las mismas y cómo la calidad de las mismas se puede evidenciar gracias a este motor gráfico. Bueno, yo no soy desarrollador, conozco muy, pero es que muy, muy poco sobre el desarrollo de videojuegos. Más que todo me enfoco en la divulgación de los mismos, pero pues ahí voy aprendiendo para empaparme un poco más también del tema. Espero que lo que haya dicho haya sido entendible, pero también haya sido lo correcto. Entonces, quiero que reaccionemos a esta demo, quiero que la veamos y nos demos cuenta de lo que, mejor dicho, de lo que nos depara el futuro de lo que es los videojuegos. Y la animación de los videojuegos como tal, ¿no? Todo esto, todo esto es en Unity, todo esto. Y se supone que se está corriendo en tiempo real. Acá dice Unity Presence. Miren esta maravilla de acabados en el entorno, si se dan cuenta. Todo, 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 absolutamente todo. Las líneas, es que todo está muy, muy detallado, ¿no? Aparte que el lugar parece emular o simular un entorno como tipo museo, como algo así, como castillo, con figuras como griegas, romanas. Y miren esto, esto es lo que más me impresiona. Yo, así, hasta este punto del plano, pensé que era una actriz. Pero miren, 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 detallen bien a medida que se va acercando. Miren, 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 miren. Ese final es una cosa maravillosa. Entonces, quiero que nos demos cuenta de algunas cosas. Miren, por ejemplo, esta parte. Miren, 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 miren lo increíble que se le ve. La ruga, por ejemplo, que tiene ella acá, esta línea de expresión que tiene. Aparte, por acá hay otras dos líneas de expresión, más o menos, en la frente. Tiene por acá una pequeña, no sé si llamarlo, verruga o un pequeño lunar grande, elevado. Miren los labios y la comisura de la boca. Incluso muestra aquí un bordecito de los labios como medio quemado. Incluso el tono de la piel no es totalmente, no sé cómo se puede decir, homogéneo. Al contrario, es heterogéneo. Se ven pequeñas manchas. Se ven también las sombras, cómo llegan a la piel y cómo la iluminación afecta a la misma piel desde la distancia en donde está. Esto desencuenta, por ejemplo, también de las líneas que tienen los labios, que obviamente evidencian que los labios de ella están un poco, no sé si decirlo, secos en ese punto. Incluso la porosidad de la piel en la parte donde ilumina, la porosidad de la piel es una cosa maravillosa, ¿no? O sea, no exageran, sino que muestran una porosidad que puede ser, que es normal, que es muy realista, ¿no? Que podemos evidenciar en un ser humano normal. También, por ejemplo, algo que me di cuenta, bueno, no sé, yo siento que en la parte del pelo, siento que, siento que falta mucho. Yo no sé qué nos pueden mostrar más para el pelo. Siento que sí, suele ser muy realista, pero el pelo, hoy en día en muchos juegos a veces todavía no suele actuar de la forma en que se espera que actúe el pelo, ¿no? Ustedes dicen actuar el pelo, bueno, sí, actuar el pelo, la forma en que toma vida el cabello en el mundo real, por decirlo así, aún siento que no los juegos lo muestran en todo su esplendor, en toda su... No han podido pasar esa física real del pelo, del cabello, aún a los videojuegos. Lo siento yo, no sé, desarrolladores que de verdad hagan juegos me podrán decir sí, hoy en día sí se puede lograr eso, pero se requiere, no sé, mucho nivel de trabajo para lograr algo así. Porque después de todo estamos hablando de hebras delgadas que pertenecen a un cuero cabelludo, que se van a mover con viento, que se van a mover por los mismos movimientos de la cabeza, que van a reaccionar a explosiones, que van a reaccionar a física, a la física del mundo, si ya sea del juego o si se emulan físicas del mundo real en el juego también, ¿no? Pero aún así, uno detalla muy bien, muy bien, muy bien como esas hebritas, como esos pelitos, ¿no? No sé si algunos vieron cuando en esta segunda parte de Horizon, del juego de Horizon, mucha gente decía, se impresionaba por el vello que le veían aquí en esta zona de la mejilla a la protagonista y muchos se impresionaban, ¿no? Y es como llegar a ese nivel en los juegos, pero de tal forma en que estas demos, estas introducciones de los personajes, sean igual de realistas al mismo videojuego. O sea, el mismo videojuego tenga esa misma realidad que se puede ver en estas demos que se ponen a correr en tiempo real, ¿no? Llegaremos a un punto así, ¿no? Esto, por ejemplo, no sé si hay algo que también me di cuenta y es que incluso en el personaje intentaron hacerlo como un rostro realmente tan... Es un rostro digital, pero es un rostro tan realista que incluso esto siento yo que no es totalmente simétrico, ¿sí? ¿Qué es la simetría básicamente? Pues si dividimos nuestro cuerpo en la mitad de forma vertical, se supone, se supone, ¿no? Que... y uno lo asume que esta mitad de aquí va a ser igual a esta mitad, ¿cierto? Y en muchas especies animales existe eso, existe simetría. La divides por la mitad y la parte de aquí es igual a la de acá. En los seres humanos, pues sí existe simetría, pero no es una simetría exacta. Incluso, no sé, alguna vez hubo un tren en TikTok, creo, en el que la gente tomaba foto de su parte izquierda y la duplicaba y después tomó foto de su parte derecha y la duplicaba y se dan cuenta que realmente no eran simétricos. Esta parte podría tener una cierta como más... no sé, como más ancho, un ojo más caído, no sé, una marca aquí diferente, yo qué sé, la nariz un poco desviada, tantas cosas. Y aquí buscan hacer un rostro, un cuerpo digitalmente, pero tan bien hecho, tan realista, que incluso buscan que no sea perfecto, sino al contrario, esas imperfecciones que suelen tener todos los seres humanos, o por lo menos la mayoría. Es que casi... o sea, la simetría en nosotros realmente, por lo menos de la cara, siento que no existe. Hay gente que sí, no sé, como que parece que sí coinciden muy bien sus dos partes de la cara, pero no pasa en todos los seres humanos. Y eso también lo intentaron replicar acá. Todos los detalles de cómo, por ejemplo, acá la franja de la nariz, esta pequeña... a mí siempre se me olvida cómo se llama este pedazo que va entre la nariz y la... surcolabial, yo no sé, algo así, franja surcolabial, algo así, no sé. O surconasolabial, es que se llama en verdad. No sé cómo se llama. Aquí, por ejemplo, hay una arruga, esta que a veces tenemos aquí, que se marca aquí y llega a la comisura. Me parece... no, es que es increíble realmente, es increíble los detalles. Por acá, por ejemplo, está la escena donde se enciende el fuego y me parece tan genial. Si hay algo que se ve muy bien, por ejemplo, acá es... siento que el fuego se ve muy chévere, se ve muy, 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 muy chévere. Y miren, por ejemplo, esta escena. Es que es increíble cómo se ve esta escena. Yo siento que es como si fuera una actriz mirando. Realmente una actriz, una escena de una película, futurista o algo así. Y es una escena de una película. Deseen cuenta de nuevo lo que les hablaba de la simetría. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá, que no es totalmente simétrico el rostro de ella. No lo hicieron simétrico. Intencionalmente lo quisieron hacer como un rostro humano, pero digital. Y vuelvo y les digo, miren, partes aquí de la cara un poco más rojas, como ciertas pequeñas manchas, cierta blancura. Ella no es totalmente blanca, si se dan cuenta. Los invito a ver el video varias veces, que lo pueden encontrar en el YouTube de Unity. Y se darán cuenta de cada detalle. Entre más veces lo vean, más detalles se van a dar cuenta. Y se dan cuenta lo increíble que puede conducirnos la tecnología, estos motores gráficos, para un futuro. Un futuro de los videojuegos. Puede que esté ya encima. Puede que todavía falte para lograr una calidad. No solo en la calidad, porque la calidad aquí la podemos ver. La cuestión es que esta misma calidad funcione en muchos otros aspectos. No solo en una animación del videojuego, sino en todo un gameplay de un videojuego. Que podamos ver esta misma calidad. Y aún así, también que nuestras máquinas soporten esa calidad. Porque obviamente no va a poder ser lo mismo ejecutar esto en un computador de última generación. A otro que realmente no pueda llegar a soportar esta calidad. Entonces también hay que tener en cuenta a cómo vamos a llegar a ese punto. En cuántos pasos. ¿Sí? Entonces me parece muy chévere. Pero también genera otra pregunta. Y es realmente, ¿a qué nivel de realismo vamos a llegar a futuro con todos los motores gráficos que hay? Conocemos a Unity, conocemos a Unreal Engine. Pero también recordemos que muchas desarrolladoras tienen sus propios motores. Que han desarrollado y han evolucionado para lograr la calidad de videojuegos que nos están lanzando en el mercado. Entonces, ¿a qué nivel de realismo los jugadores estaremos dispuestos como a aceptar también? Porque los jugadores siempre decimos, más realismo, más realismo, por favor. Es una de las cosas que pedimos. No estoy diciendo que sea lo único. Claro, en muchos videojuegos se pide mucho realismo. Especialmente a la gente que le gusta efectivamente los videojuegos 3D. Donde los personajes casi que tienen una humanidad, por decirlo así. Entonces, ¿realmente hasta qué punto de ese realismo queremos llegar? Por ejemplo, aquí vemos el rostro de ella y a mí me parece en este punto. En este punto, puede que en otros puntos no se notara de esa forma. Pero en este punto, el de ella parece un rostro como el de una mujer en una película. Podríamos decir, es una actriz y es una escena de película. Podríamos decirle a alguien, mostrarle esta imagen y decirle, ¿qué piensa que es esto? Le va a decir, no, pues una escena de una película. No se imaginará que esto es desarrollado con un motor de videojuegos y que se ha logrado este nivel de detalle. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros los jugadores queremos que siga el realismo en los videojuegos? ¿Nos gustaría sentirnos como casi manejando realmente una persona en un videojuego? Porque si llegamos a ese nivel de realismo, yo pienso que un día podríamos sentir más bien es que estamos viendo una película, pero que la película, el protagonista de la película o los protagonistas de la película los estamos manejando nosotros. O sea, llegaríamos a un nivel de detalle tan real, tan real, que sería difícil separarlo del mundo real. Por lo menos cuando se aplican las físicas y las reglas de nuestro mundo, ¿no? Entonces, imagínense llegar, sentarse en una pantalla, tomar el control o, bueno, yo que sé, un dispositivo de realidad virtual y que nuestro protagonista, ya sea en primera o tercera persona, se vea tan real, sus brazos, todo, todos sus vellos, su piel, que digamos, oye, ¿será que sí? Esto es tan real que seré yo realmente el que estoy manejando a este personaje o este personaje es otra, una expansión más de nuestra realidad que podríamos hasta confundirlo con personas reales, ¿no? Podríamos llegar a confundir a estos personajes con personas reales. Imagínense el metaverso, que es algo que ahorita todos están hablando y que a futuro hubo un metaverso por allá. ¿Quién sabe cuándo tuviera personajes así? Que uno pudiera crear avatares así. Obviamente, si la gente quiere crear toda una representación de su yo, de su cuerpo físico, del mundo real y pasarlo a un mundo virtual, podría crearlo. Pero también pasará gente que sencillamente no quiere que ese yo físico se vea reflejado en un mundo virtual y creará otra persona, también con características de un humano real, pero que no es él. Pero aún así, cuando estemos en ese metaverso, vamos a interactuar con ese avatar. Y ese avatar es tan realista que se va a sentir como convivir con una persona real. Entonces, imagínense todas estas cosas y todos estos desarrollos a futuro que podrían haber. ¿Qué piensan ustedes de esto? Déjenmelo saber en la caja de comentarios porque realmente estoy intrigado en saber qué es lo que esperamos nosotros los jugadores respecto al realismo en los videojuegos. Ese realismo que cada vez nos están ofreciendo con mayor detalle, con mayor esfuerzo, con mayor proyección. ¿Sí? Quiero saber eso. Bueno, amigos, pues eso es todo y nos vemos en la próxima. Bye, bye.